Canta conmigo Nuestro Redentor Al Eterno Consolador Unidos todos a la barra A Dios Hermano Celestial Al Hijo Nuestro Redentor Al Eterno Consolador Unidos todos a la barra En esta noche le vamos a alabar ¿Cuántos le van a alabar conmigo? Cántenlo de nuevo Al Dios El Padre Celestial Al Hijo Nuestro Redentor Al Eterno Consolador Unidos todos a la barra Conmigo A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterna Consolador. Unidos todos a alabar. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterna Consolador. Unidos todos a alabar. Levanta tu voz y alabaré. Soy el destino, soy el destino, el destino de adoración. Nos hemos congregado en este día para dar la gloria. La música tocamos, las voces elevamos para dar la gloria. Un son de jubilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Oh, alabarle, alabarle, solo a Él. Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorarle, adorarle, a Jesús el Rey. Adorarle, 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 adorarle. Las manos levantadas, corazones hacia el cielo desesperando. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Al saltarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que Él gobierne sobre toda creación. Adorarle, 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 Él ha sido fiel. ¿Cuántos pueden decir a Él? Cantar la gloria de su nombre pues es digno de saltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alabar, adorar a Jesús el rey Nos hemos compregado en este día para darle gloria ¿Cuántos vinieron para darle honra? Si la música tocamos, las voces elevamos para darle gloria Un son de jubilón ha llenado este lugar Por el propósito de su nombre levantar Alabarle, alabarle, solo a Él Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel Cantar la gloria de su nombre pues es digno de saltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alabar, adorar a Jesús el rey Las manos levantadas, corazones hacia el cielo Te esperamos, te esperamos Señor Sin duda lo sabemos que su presencia se está manifestando Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración Dejamos que el gobierno sobre toda creación Adorarle, 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 Él ha sido fiel Cantar la gloria de su nombre pues es digno de saltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alabarle, adorarle, adorarle, a Jesús el rey Adorarle, 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 a Jesús el rey Adorarle, 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 ad Jesús ser rey Alábarle, alábarle, sólo a Él Adorarle, adorarle Él ha sido fiel, para con todos nosotros Él ha sido fiel el rey Canta la gloria de su nombre Pues es digno de santar Dejaremos a los pueblos de su amor y majestad Alábarle, adorarle A Jesús ser rey Alábarle, adorarle A Jesús ser rey Alábarle, adorarle A Jesús ser rey Es lo más fuerte Todo el mundo diga conmigo Levántate Señor Y sean esparcidos Todos Todos Tus enemigos Levántale con tu aplauso Levantate Levantate Señor Levantate Levantate Señor Quanto si quiere levantarlo en esta noche Levantate Levantate Levántate Señor Levántate Señor ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! Y huyan delante de ti, huyan delante de ti, tus enemigos se disfracen delante de ti, todos aquellos que aborrecen tu presencia. ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate! Y huyan delante de ti, tus enemigos se dispersan delante de ti, todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. ¡Levántate! 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 ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! Oh, déjate, levántate y huya, huya delante de ti Tus enemigos se distancen delante de ti Todos aquellos que aborrecen tu presencia Vamos a decirlo una vez más Levántate, levántate, levántate y huya delante de ti Levántate, levántate y huya delante de ti Tus enemigos se distancen delante de ti Todos aquellos que aborrecen tu presencia Tu presencia reinará sobre todo el imperio Tu presencia reinará sobre todo el principado ¿Cuántos están listos para nombrar a algunos de estos espíritus Y decirles que huya en el nombre de Jesús? Entonces después de mencionar yo, en nombre de ese espíritu Usted va a gritar, huye ¿Están listos? Espíritu de temor, huye Espíritu de maldad, huye Espíritu de rencor, huye Espíritu de división, huye Espíritu de oscuridad, huye Tu presencia reinará sobre todo el imperio Tu presencia reinará sobre todo el principado Espíritu de Dios, huye Espíritu de perdón, huye Espíritu de perversión, huye Espíritu de ambición, huye Espíritu profanador, huye Espíritu de vanidad, huye Espíritu de murmuración, huye Espíritu de contención, huye Espíritu de hechicería, huye Espíritu de mortandad, huye Tu presencia reinará sobre todo el imperio Tu presencia reinará Gobernará sobre todo el principado Tu presencia reinará sobre todo el imperio Tu presencia reinará Gobernará sobre todo el principado ¡Levántate, Señor! ¡Levántate, Señor! Aplaudiendo dos veces ¡Eso! Señor, mi escudo y mi fuerza te sigo Refugio en contra de mis enemigos Señor, tu verdad me ha protegido Toda mi confianza en ti he vertido Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado Jesús, por tu gracia he sido perdonado Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna Hoy, Jesús, en ti mi vida está segura Jesús Se perdió una perfecta oportunidad para gritar con jubilón La vida que ahora vivo en la carne La vivo en la fe en el Hijo de Dios La vivo en la fe en el Hijo de Dios El cual te amó y por mí se ha entregado Para vivir libre del pecado Jesús, 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 tu sangre preciosa me ha lavado Jesús, por tu gracia he sido perdonado Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna Oh, Jesús, Jesús, en ti mi vida está segura Jesús Vamos a cantar de nuevo Señor, mi escudo y mi fuerza te sigo Refugio en contra de mis enemigos Señor, tu verdad me ha protegido Toda mi confianza en ti he vertido Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado Oh, Jesús, por tu gracia he sido perdonado Oh, Jesús, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna Oh, Jesús, en ti mi vida está segura Jesús ¿Cuántos están seguras en Jesús? Oh, Jesús La vida que ahora vivo en la carne La vivo en la fe en el Hijo de Dios El cual me enamó y por mí se ha entregado Para vivir libre del pecado Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado Oh, Jesús, Jesús, por tu gracia he sido perdonado Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna Oh, Jesús, en ti mi vida está segura Oh, Jesús, Jesús, Jesús Un, dos, tres, dos Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha llamado Oh, Jesús, tu gracia he sido perdonado Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna Oh, Jesús, en ti mi vida está segura Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha llamado Oh, Jesús, por tu gracia he sido perdonado Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna Oh, Jesús, en ti mi vida está segura Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha llamado Oh, Jesús, tu gracia he sido perdonado Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna Oh, Jesús, en ti mi vida está segura Jesús Oh, Jesús, tu gracia he sido perdonado Apláudele fuerte a su Señor Jesús Tuyo es el poder, Jesús Tuyo es el dominio, Señor Tuyo es el poder, Jesús Tuya la gloria es Tuya la gloria es Tuya la gloria es Tuya la gloria es Que toda la tierra te alabe, Señor Tuya la gloria es Que todos los pueblos proclamen tu nombre Tuya la gloria es Desde la eternidad, tú gobiernas con autoridad Nuestra voz se levantará, para siempre proclamar Que tuyo es el poder Jesús, tuya la gloria es Tuyo es el dominio Señor, tuya la gloria es Tuyo es el poder Jesús, tuya la gloria es Tuyo es el dominio Señor, tuya la gloria es Que toda la tierra, que toda la tierra te alarde Señor Tuyo la gloria es, que todos los pueblos proclame lo fuerte Tuyo es el dominio Señor, tuya la gloria es Desde la eternidad, tú gobiernas con autoridad Nuestra voz se levantará, para siempre proclamar Que tuyo es el poder Jesús, tuya la gloria es Tuyo es el dominio Señor, tuya la gloria es Tuyo es el poder Jesús, tuya la gloria es Tuyo es el poder Jesús, tuya la gloria es Tuyo es el dominio Señor, tuya la gloria es Jesús, tuya la gloria es, tuyo es el dominio Señor, tuya la gloria es. Jesús, tuya la gloria es, tuyo es el dominio Señor, tuya la gloria es. Jesús, tuya la gloria es, tuyo es el dominio Señor, tuya la gloria es. Jesús, tuya la gloria es, tuya la gloria es, tuya la gloria es, tuya la gloria es. Jesús, tuya la gloria es, tuya la gloria es, tuya la gloria es. Jesús, tuya la gloria es, tuya la gloria es, tuya la gloria es. Temprano, temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te aleja y tienes ser, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más. Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y di conmigo Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está abuegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está abuegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre ha sostenido Tu diestra Gracias Señor Gracias Señor Digo mío Mi socorro Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está abuegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Tu diestra Me ha sostenido No es que tu diestra No es que tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Mi socorro Mi socorro Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas yo me gozaré Mi socorro 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 Cuánto es nada, gracias a Dios Porque su diesta te ha sostenido Gracias, Señor Gracias, Señor Señor, te damos gracias porque tu diesta siempre Nos ha sostenido con fuerza y con poder Señor, te decimos que a ti sea la gloria Y el imperio por todos los siglos de los siglos Y todo el mundo dice amén El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5 verso 10 Más el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna Los perfecciones y afirme Fortalezca y establezca A Él sea la gloria A Él sea el íntegro Por los siglos de los siglos Amén 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 Y Amén Cántalo una vez más Más el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna Los perfecciones y afirme Fortalezca y establezca A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos de los siglos Amén 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 Por los siglos de los siglos Amén Amén Amén, amén y amén Va a ser Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterno Dile a tu hermano que está por ahí, señorita Os perfeccione y afirme Fortalezca y establece A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea el infierno Por los siglos, por los siglos De los siglos A Él sea la gloria A Él, a Él A Él sea la gloria Amén Dile una vez más Amén 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 Y amén Santo, Santo, Santo Soy el amor impotente Siempre el amor mío Con odores de paz Santo, santo, santo Te adoro de mí Dios en tres personas Bendita tú Bendita tú Amén 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 Santo, santo, santo La gloria de tu nombre Vemos en tus horas El cielo, tierra y mar Santo, santo, santo Te adorará todo hombre Dios en tres personas Bendita tú Amén 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 Santo, santo, santo Señor Mi poder Siempre En labio Mío No puedes Te darás Levanta tu voz Y proclama Santo 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 Te darás Por él Te darás Te darás Yo ser Resurrecido En mi camino En mi camino Amén Amén Y Amén 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 Por todos los siglos te damos gloria Señor Jesús Aplaudimos tu grandeza y tu hermosura Santo, Santo, Santo Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Bendito seas oh Dios Señor te hemos adorado Te hemos aplaudido Te hemos declarado como Rey de Reyes